Este es el chef Arturo con nosotros para darnos un platillo espectacular esta noche. Si usted quiere sorprender al marido, vecino, quimera, lo que traiga, novio, vamos a hacer un rollo de sushi, que vamos a hacer, chef, bienvenido. Le vamos a cambiar, ahora sí que la presentación iba a ser un timbalito, entonces, mira, de entrada empiezo con esto. Si no tiene, señora, usted estos aritos de acero inoxidable, que de pronto son muy caros, pues va a la lapalería, compra 30 centímetros de PVC y los puede hacer sin ningún problema, con la lata también. Lo importante es que lo logre y que no gaste. Y además hoy juega la selección, qué mejor preparar una botanita así sabrosona para los gringos que ya nos traen de encargo. Pero bueno, vamos con los ingredientes. Tengo el arroz para sushi, que lo puse a cocinar en una ollita solamente con agua. Una taza de arroz, una taza de agua. A diferencia del arroz Morelos, este nada más es uno y uno. Después le puse vinagre de arroz y un poquito de azúcar, Anet, y ya entonces lo condimentamos y queda... Y lo encontramos en el cualquier súper, ya hay arroz para sushi en el que sea. Pero bueno, lo vamos a rellenar en esta ocasión de atún y el atún lo vamos a preparar con mayonesita y salsa shirasha. Ándale, es como el chilito, ya iba a decir marca. Como el chilito de... Es una salsita oriental, pero mira, la verdad a mí me encanta. ¿Te parece si me ayudas a preparar esta ensaladita de atún? Mientras yo voy a preparar la salsa. La salsa va a ser como un topping o un aderecito que va a ir encima, que lleva mango, mango natural, pepino con todo y cascarita para que tenga buen color y obviamente no nos olvidamos de la fibra, ¿no? Que es importante. Así mezclamos bien esto con tallitos de cebolla de cambray y un poco de cebolla morada para que tenga colorzazo. Así. ¡Uf, qué rico! A ver, entra, Rafael Velderrano, que me tocó que andes hablando de fuera, que nadie sabe de dónde viene tu voz. Aquí le vamos a poner también tantito jengibre, es como del inframundo. Ándale, pásale. ¿Qué pasó, metiche? Que nos escribió la señora González de Ciudad Neza que qué significa topping. Por eso ya dije, es como la parte final de la preparación. Es como el sombrerito, por decirlo de esa forma. A ver, Rafita, empiécele a mezclar esto de cámara. ¿Ya que andas por aquí? Cámara. Ándale, entonces mira, el colorcito que agarró Dané parece que hasta es salmón. ¡Ay, es que ni yo ha ido a Acapulco, eh! Es autobronceado, el colorcito que agarró Dané. Con la hora de zanahoria, así, para que se vea guapa. Entonces le eché mayonesa y chilito, ¿está bien? Así, nada más. Ahí lo probamos. Rafa, a ver cómo va esa. Nada más hay que ponerle un poquito de salecita. Me voy a atravesar tantito. ¿Qué tal quedó? Al topping. Ahí. Aguanta un poquito más de chico. Hasta el topping. O sea, que hasta arriba, señora. Hasta el tope. Ahí, mira. Los consienten con buena música. Yo pensé que como estaba un mango, iban a poner el mango relajado. El mango relajado. Ándale, no te hagas que si te las hagas. ¡Ay, qué rico! ¿No? Algo así, ¿no? ¿Cómo iba, Rafa? ¿Quién será Ivón y quién será Ilse? Bueno, tú tienes cara como de mimí porque eres la más grandota. Ilse y yo sería Ivón. ¿Iba? ¿Que yo se las tronaba o qué, mi hija? No, 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 no. Mira, ahí está. Ahí está. El mango relajado. Y es importante, muchachos, siempre que vamos a trabajar con arroz para sushi, mojarnos un poquito las manos. Bueno, lavar. Porque se pega mucho esto, ¿no? Sí, se pega. Sí. Entonces, mira, vamos a poner aquí. Un remojón. Ahí. Arrocito de sushi en la base. Y con ayuda de la cuchara, vamos a aplastar, ¿no? Está bien rico, ¿no? Para hacer con un pastelito. Qué mañito, qué mañito. No había trapo y me limpié con la filetina. Canet, ya tenemos esto. Venga, aquí adentro, mira, así le vamos a poner. Señora, mire. Bien. En la tubería de PVC del baño, mire. Para algo sirven las tuberías que luego sacamos. Claro, claro, claro. Aquí todo sirve. Y rematamos con un poquito más de arrocito. Era como mi mamá, mi mamá que tenía su picalica. Ya no existe esa marca, ¿ah? Ya no. Sí, 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 ¿no? No. Bueno, el picalica de mi mamá era una lata, una lata literal de chiles abierta por los dos lados y quedaba así, entonces ella se agarraba. Es lo que dije que hicieran ahorita. Su picalica, así. Eso siempre ha servido de todos los tiempos. Entonces, vamos a separar esto así. Qué bárbaro, qué bonito se quedó. Mira qué bonito queda. Y terminamos con toppings, más toppings. Aquí va a ser un poquito de guacamolito. Ándale. Así. Le ponemos esto. Mi querido Rafa. Teo. Su ensaladita. Póngale su ensaladita, papá. No dijiste que le ibas a hacer acá. Espera, espera. Sí, 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 ¿ya ves? Se te adelantaron, papá. Se te adelantaron. La verdad es que cada día me sorprendes. Te quiero, contátame. El arte culinario que tienes, me encanta. Estoy diciendo el arte culinario. ¿Y arte culinario te gusta? Pues a cualquiera, ¿no, muchachos? A cualquiera. Qué bueno que sigas teniendo éxito. Sí, no, es que es suerte. ¿De suerte? Ya, ya, ya. Guau, guau, guau. Me encanta. Guárdate ese topping que habías preparado porque la señora ya decoró. Sí, lo decoró mejor con la salsita. Todos con mangos, ¿no? Se ve que vas muy seguido a restaurantes asiáticos. Sí, me gusta. Es mi comida favorita. Ráyalo, ráyalo encima, ráyalo. Vamos a ver. Un rayarás. Reducción. ¡Qué bobole! ¡Qué bobole! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para los tres! ¡Eso! ¡Qué barbaridad! ¡Qué rico, ¿no? ¡Qué rico! ¡Qué rico, ¿no? Sin querer me salió, ¿eh? Sí. Mira, Rafita. Ahí te voy, chef. ¡Éntrele! ¡Qué bárbaros, hombre! Se ve buen héroe. Y luego, mañana sí viene, ¿verdad? Este, el jueves. Sí, sí, también. Pasa lo del chef VIP. ¡El sasso! ¡Buenísimo está! ¡Se agarro mango, se pelo mango, se chico mango y el puerto! Y además, cenar algo más ligerito. En vez de la torta cubana que iba a cenar, este sushi, hecho el caso, está muy rico. Para de tamal. Oigan a México, señores. ¡Oigan a México! ¡Vamos, México! Oigan a usted si le hace de cenar esto a su señor. ¡Ya lo estamos! ¡Qué bárbaro, ¿eh? ¡Ay, qué rico! ¿No? ¡No! 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 ¡Gracias!